motos y motores. Bueno, este vídeo no lo iba a hacer tampoco, pero por pedido de un amigo me dice, sí, hacerlo, hacerlo porque yo tengo el mismo problema. ¿Recuerdan algún vídeo de la óptica que le iba a poner en la multicarga? Estaban muy opacas, muy sucias. Hay algunos que las despegan, las abren, corriendo el riesgo que el virus se rompa, ¿sí? Bueno, yo aquí ya lo estaba haciendo. Le agregué arena adentro, por donde va la lámpara. Le agregué arena, un poco de gasolina, un poquito de agua le puse, para que no se me haga tan espeso. Ya está la segunda vez que lo vengo haciendo. Entonces uno va pasando la arena con el líquido. Miren cómo ya cambió el color, el brillo que tiene. Acá se puede, podemos tapar, vamos a tapar con un trapito bien a presión, para limpiar el reflector, ¿sí? De esta manera, limpiamos todo el reflector, ¿sí? Este ya es el segundo paso que hago. La otra fue con más arena. Porque primero lo hice con arena seca, puede ir con arena seca, pero si en este faro la arena se me introducía dentro del borde, entonces tuve que hacerlo con agua, con agua, un poco de gasolina, y arena. Lo vaciamos. Este, yo en este caso, primero compré un vino patero, es un vino dulce. ¿Ve? Nos tomamos el vino y después lo vacinamos con agua, ¿sí? Y vamos a enjuagar a ver cómo está quedando. Bien, ya está cambiando, ¿eh? Ya tiene un brillo, quedó como nueva, ya está quedando como nueva. Voy a poner la capa de no mojar todo ahí arriba, que lo miro. Veo cómo está quedando de linda. ¿Lo guardan el último video? Estaba todo sucio, todo oscuro. Veo cómo está quedando. Otra vez, ya lo estoy enjuagando, sacándole todos los granitos de arena. Veo cómo está quedando. Espectacular, ¿eh? Voy a darle otra jugadadita más. Espectacular. Veo cómo está quedando. ¡Vadir! Venga, vamos a estar picando. ¡Vadir! 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 Acá quedó una manchita, pero mucho mejor de lo que estaba quedado, ¿sí? Entonces yo, ahora, me ha quedado un enchastre aquí, a ver, nos quita los saluditos, tenemos la cámara ahí, los saluditos, mientras yo, ya he visto el profesor, a ver que tenemos más de otro lado, ya sí, procedo a secarlo, ¿sí? Bueno, el otro, le voy a mostrar el otro, pero si está puesto, a ver, por aquí la camarita, a ver, la toma así de abajo abajo, esto me ha quedado, ay, espera un poquito, me quedo muy abajo, no me gustó tan abajo, me quedo un poquito más arriba, pero aquí viene este arito, es muy claro, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué resultado da. Si no, la óptica que traía, en este es el Fria 125, el modelo Mirafior era esta, la única que quedó, y que no está sana, pero, bueno, después tengo, por ahí, aquí arriba, está. Estas son de los Ford Falcon, viejos, y de la Ford F100, así que, si no me llega a gustar, cambiamos por otro, bueno, esto es todo por ahora, y nos vemos en la próxima, gracias.